Señoras y señores, 7 de la mañana nos fuimos para Fort Lauderdale a cumplir con nuestro compromiso. El día de hoy es muy largo, saliendo para allá y regresando cuando terminemos la actividad. Quédense con nosotros para que disfruten de este precioso día que Dios nos dio. Salud, llámame que te busco. Y llegamos a uno de mis amores de mi vida, mi bote. Salimos a las 7 de la mañana de Orlando, llegamos a las 9 y 40 a Fort Lauderdale y sí, a lavarlo. Estuvo una semana solo y como pueden ver, está todo sucio, pero eso no es problema. Antes de usarlo, lo lavamos y cuando lleguemos al final del día, obligatoriamente, lavarlo. Y así llegamos a la rampa de salida de Hollywood. Esa es la rampa que yo siempre uso cuando voy a ir hacia el área de Beer Can Island y Hall Over Sandbar. Y ese día hacía un viento no menos de 20 millas. Y miren las palmeras al final de la cámara y el agua como se está moviendo por el viento. Ese día hacía mucho viento, pero cuando tú eres un zambalero, no le temes a eso. Llámame que te busco. Y la marea al estar bajita, tienes que verificar no dejar tu bote muy afuera para que no lastimes. La parte de abajo siempre verifica. Y miren como soplaba ese viento. Y tienes que prepararte con tu Fendel y tus sogas para cuando vayas hacia el slip que te tocó, estar preparado. Miren como me salió la jugadita. Y yo sabía que venía un momento de tensión, por eso tenía mis sogas preparadas para que la brisa no duró 3 segundos en llevarse mi bote, pero lo tenía controlado. Y les quiero decir que cuando el viento está hacia el este y tú vienes hacia el oeste, tiene que estar ready porque la brisa te va a llevar hacia el otro lado. Ten tus sogas preparadas y el Fendel para que no te coja nada desprevenido. Señores, prepárense siempre antes de hacer sus cosas. Y al llegar al parqueo, fíjense cómo estaban las palmeras. Y miren, el parqueo. Mi guagua era la única en el parqueo. Nadie quería venir a Zambalial. Llámame que te busco. Pero después que yo tengo una semana sin usar mi bote, no importa, el día está bonito, cero probabilidad de lluvia. Y ese fue el día que Dios me dio para gozar mi bote y me fui a Zambalial. Por donde me gusta y a la hora que me gusta. Llámame que te busco. Y es un deleite para mis ojos cada vez que yo navego por el intracostal de Fort Lauderdale hacia Miami. Y mi corazón parpita y se rejuvenece. Llámame que te busco. Llámame que te busco. Y por primera vez entrando a este canal. Y disfruten. Desen un taquito de ojo del deleite que nos trae la tecnología y los botes que nos gusta mirar en el agua. Llámame que te busco. 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 ¡Gracias! 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 Yo me disfrute por completo mi día, la pasamos súper espectacular. El pescado Michael se divirtió dándole la comidita al único racón que vino hacia nosotros y nosotros siempre le damos nuestra comidita. Y nunca hay un día malo cuando yo uso mi bote, no importa las seis horas de camino, de viaje que yo tengo que dar para usar mi bote, siempre es especial cuando yo uso mi bote con mi familia. Y siempre pendiente a la policía, porque ellos no perdonan. Te dan el tique primero y después te explican lo que hiciste mal. Y yo deseoso de que venga el próximo sábado para ir de nuevo hacia Beer Can Island. Dios mío, dame fuerza y salud para poder seguir usando mi bote y hacer lo que me gusta. ¡Llámame que te busco! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.